¿Cómo te va? ¿Cómo te va Daniel? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo va eso? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, con mucho frío, una mañana muy fría, una mañana con muy baja temperatura, con baja sensación térmica y con un paro nacional. Sí, realmente es una mañana con muchos matices, ¿no? Recién estaba comentando un posteo de la contadora Climente con respecto al paro también, donde había mucha gente opinando. Es una situación rara porque generalmente el paro tiene algún consenso de todo lo que es la gente, pero pocas veces hay tanta movida tratando de ir a trabajar igual. Recién estaba viendo, recorriendo intensamente desde la madrugada las redes sociales, recibiendo los canales de noticias, con gente que prestaba su auto y avisaba por las redes, tengo dos o tres o cuatro lugares para llevar gente a trabajar. Sí. Gente que en los comercios le ofreció a sus empleos quedarse a dormir, en la oficina, en las obras, lo que sé, se han quedado. Recién la nota un dueño del supermercado que, bueno, lo amenazaron, le pusieron pegamento a los candados de su negocio para que no pueda abrir, lo amenazaron por chat a él y a su familia. En fin, todas esas cosas que no podemos seguir naturalizando. Yo recién justamente el posteo de la contadora Climente tenía que ver con el derecho constitucional a la huelga, que por supuesto es indiscutible. Nadie puede estar en contra de vulnerar ese derecho. Pero también hay un derecho constitucional a circular libremente, a ejercer el comercio, a movilizarse y a ir a trabajar si no estás de acuerdo con la medida. Entonces, lo que no podemos naturalizar es el apriete, la extorsión, el patoterismo, la violencia y la destrucción del patrimonio público y privado. Si vos tenés gente que te amenaza vos y tu familia, gente que te puede agarrar y pegarte o prenderte por el auto si vas con el tuyo a trabajar, gente que te destruye el comercio con la pérdida irreparable que eso puede ser. Imaginá, vos tenés un kiosquito, un supermercado, lo que sea, te entran, te rompen todo, te lo prenden en juego y te arruinaron para toda la vida. Entonces, estas situaciones de violencia no las podemos seguir naturalizando. Esto no es un paro, esto es un apriete, es una extorsión. Cuando vos cortás los accesos a la capital federal, cuando vos cortás los peajes, cuando vos cortás el puente Pueyrredón, cuando vos cortás la colectora de la Panamericana, vos estás vulnerando el derecho de todos los argentinos que no piensan, igual que vos, a trabajar, a ejercer el comercio, a circular, y estás impidiendo incluso que gente, profesionales de la salud ante una emergencia, puedan actuar y puedan salvar vidas. Entonces, a mí toda esta situación, esta naturalización de la patotería, de la violencia, me indigna, me tiene bastante cansado y estoy harto, y perdonen por lo que voy a decir, estoy harto que ningún juez tenga las pelotas que tiene que tener para que a esa gente se les hagan los procesos judiciales que se les tienen que hacer. Porque cortar puentes, cortar calles, cortar avenidas es un delito. Destruir patrimonio público y patrimonio privado es un delito. La agresión es un delito. Y sobre todo cuando la huelga viene fomentada por tipos que no pueden justificar su patrimonio y que muchos de ellos están a punto de ir a la cárcel. Entonces, esto me indigna. Por supuesto que todo aquel que esté en contra de la política económica de Macri o que esté en contra de lo que sea, tiene su derecho garantizado constitucional de hacer huelga y protestar por ello. Pero el gobierno no delibera, el pueblo no delibera ni gobierna si no es a través de sus representantes. Si nosotros hemos naturalizado que eso nos lo pasamos por el forro del pantalón y entonces, por ejemplo, como sucedió con la ley de la despenalización del aborto, vamos, hacemos marcha, piquetes, apretamos, amenazamos a los legisladores por chat, les hacemos cambiar el voto en la madrugada. En fin, eso no puede ser. No podemos seguir naturalizando este país. Si tu paro está basado en el verdadero apoyo del pueblo, no necesitas el apriete, la extorsión, cortar los accesos y todo lo demás. Porque el pueblo te va a apoyar. Y si el pueblo no está de acuerdo, entonces lo que está sucediendo es que vos estás defendiendo tus intereses personales y la posibilidad de no ir a prisión. Que eso es lo que está pasando. Después nos podemos sentar a debatir lo del fondo monetario, la política económica, la inflación, la situación de los más vulnerables. Todo eso lo podemos hablar largo y tendido, que hay muchas razones para criticar, para ejercer la protesta, para peticionar a los legisladores, para que nuestros representantes en el Congreso presenten los proyectos que hay que presentar para atenuar las medidas o derogarlas o lo que sea. Pero para eso está la democracia. Ahora, si para todo vamos a hacer marchas, piquetes y vamos a agarrar a golpe de puño y le vamos a prender fuego, el comercio, el auto, a todo aquel que no esté de acuerdo con lo que nosotros queremos hacer, entonces ya estamos viviendo la ley de la selva. No tiene nada que ver con una democracia. Y eso es lo que a mí me indigna. Sobre todo cuando estos tipos, por ejemplo, tienen a la mayoría de los familiares disfrutando a todo lujo el Mundial de Rusia, mientras acá vos te impiden ir a laburar y vos hoy no pudiste ir a laburar, si vos sos un cuentapropista, estás en el día a día, hoy en tu casa por ahí no podés cambiar la garrafa, hoy en tu casa por ahí estás muerto de frío, hoy en tu casa por ahí no podés llevar el pan porque vos ganás día a día y si hoy no cobras los pesitos que cobrás no le podés comprarle la comida a tu familia, mientras estos burócratas, estos jerarcas que andan en autos de alta gama, que tienen mansiones, que viven en country, que tienen guita de todos lados, que no las pueden justificar, te aprietan, te mandan los piquetes y te hacen un paro. A mí toda esa mafia me tiene ya a esta altura de mi vida absolutamente cansado e indignado. No, te estaba escuchando, ¿no? Porque me parece que está bueno escucharte, pero yo también soy de la idea de que cuando uno ve lo que pasa, nosotros lo vemos a través de los medios de la tele, ¿no? Yo digo, ¿dónde está el gobierno con el protocolo antipiquete? ¿Dónde está el gobierno que en definitiva también, no haciendo nada, convalida la medida de estos piqueteros que te cortan, que no te dejan avanzar? Porque acá, a ver, hay una cuestión muy simple. El mismo gobierno que debería ser quien permita que haya libre tránsito en toda la República Argentina, no haciendo, no haciendo nada, ni tratando de que se habilite mínimamente un carril para que la gente se pueda movilizar, está siendo funcional a esta medida de fuerza. Y siempre el perjudicado es aquel que labura y mantiene. Primero a los gobernantes ineptos que tenemos, y además a los sindicalistas preventarios, y también a los piqueteros que han ya acostumbrado a que es la mecánica por la cual tienen que transitar para cambiar y llevar lo que no logran con los votos, lo puedan hacer a través de la toma y el creerse los dueños de la calle. Claro, Marcelo, pero para eso, como recién te decía, tiene que intervenir un juez. Claro, bueno, pero el Estado, el Estado, el Estado, a ver, el Estado tiene que ser que también garantice la libre transitabilidad. El Estado... Pero Marcelo, Marcelo, vos necesitas, si vos pedís, como ha pedido el Ministerio de Seguridad y como ha pedido el Ministerio de Seguridad del CABA, la acción del juez para que te dé la orden y te habilite a liberar los carriles, como vos decís, y el juez no te la da, entonces vos estás tratado de pies y manos, porque si vos vas y reprimís, y todavía encima hay desmanes, y todavía encima Dios nos lo permite, hay un muerto sin la orden del juez, sin una habilitación de la justicia, porque acá tenemos que acordarnos que existen los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, y acá el judicial se lava las manos, ante todos los cortes, ante todas las cortes de acceso, ante todos los piquetes en la 9 de julio, se lava las manos, no solamente se lava las manos, sino que además, lo justifica. Vos tenés una jueza, como la jueza liberatoria en CABA, que te prohíbe aplicar el protocolo antitoma de colegios. Pero, a ver, Daniel... La jueza liberatoria permanentemente falla en contra del protocolo antitoma de colegios y les impide a las autoridades desalojar los colegios cuando los alumnos los toman. Y lo mismo pasa con la calle. La misma jueza que tiene intervención en CABA te impide, no solamente te impide, sino que hemos llegado al colmo de exigir la jueza, ordenarle la jueza al Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la policía metropolitana vaya al control de los piquetes sin armas. Entonces, acá tenemos un grave problema. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, que el gobierno se ha mostrado absolutamente inoperante en el control de la calle desde que nació. Pero también hay una justicia que se abstiene de actuar. Y cuando actúa, actúa a favor de quienes están alterando los repúblicos. ¿O vos viste a alguno condenado por destrucción del cabildo, de la catedral, de la calle, o lo que sea? No, olvídate. ¿Vos viste alguna multa? ¿Vos viste alguna inhabilitación a los dirigentes? No. No. ¿Algún quite de personería gremial? ¿Algún quite de personería jurídica? Nada. Entonces, estás atado de pies y manos. Y todavía encima, si vos vas igual, por orden del Ministerio de Seguridad, a desalojar ese corte sin una orden judicial, bueno, te comés un juicio como funcionario, el policía pierde la carrera y va en cana. En fin, esto ya lo hemos visto en todos lados. La única manera que puede actuar el gobierno es si hay desmanes sin orden judicial. Es la única manera que puede actuar. O sea, en la flagrancia. Si los tipos, los tipos que cortan el piquete empiezan a golpear gente, a quemar autos y a disparar, entonces recién ahí, sin esperar orden, puede actuar la fuerza de seguridad. No crees... Mientras eso no suceda, no pueden actuar sin orden judicial. No crees un poco que al gobierno le conviene, digamos, que la justicia tampoco intervenga para tomar una posición más de victimización de todo, de toda esta cuestión donde mucha de la responsabilidad le compete al actual gobierno, más allá de los movimientos de izquierda que hoy están fogoneando una marcha, un corte de calles, un corte de rutas que no lo avala el sindicalismo en cuanto a la medida de fuerza que convoca. Mirá, al gobierno siempre... La foto del tren fantasma siempre le conviene. Sí. Obviamente. Siempre le conviene. Pero electoralmente la gente también va sintiendo su hartazgo. Porque al final la base de votantes de Cambiemos siente que alguna vez tiene que haber alguna medida a favor de ellos en algún rubro, desde las tarifas a lo económico, a la comida, al sueldo, al salario y lo que era la base del votante de Cambiemos, que los que robaron vayan en cana y que los que cortan la calle no lo puedan hacer. Entonces, después de dos años y medio, tres, si vos seguís permitiendo esto, llega un momento que agotás a tu propia base, es decir, se te puede volver en contra. O sea, lógicamente hay mucha gente indignada, mucha gente que no, que si bien sienten los bolsillos lo que está pasando, no está de acuerdo con esta metodología, está cansada. Está cansada de la prete, de la patota, de tener miedo. La gente está harta de que algunos tipos te impongan el miedo, te impidan salir a la calle, porque si no te pasa algo a vos y a tus hijos. La gente está cansada de eso y por supuesto que al gobierno le conviene, pero porque al gobierno le convenga, nosotros no podemos quedarnos callados, tenemos que exigirle al gobierno que intervenga y tenemos que exigirle a la justicia que intervenga, porque estés a favor o estés en contra del gobierno, no podemos naturalizar esto, esto no puede seguir así. Es imposible que a vos te conminen a quedarte en tu casa bajo amenazas, esto entonces ya no es una democracia, y yo no puedo salir de mi casa porque me parten la cabeza de un palazo y yo ya no estoy viviendo en democracia, ¿me entendés? No, no, bueno, pero vos no estás un poco harto también de escuchar a nuestros gobernantes, a los actuales de este gobierno, el actual, no el que se fue, porque siempre echamos la culpa a lo que pasó y ya hace tres años que están dos años y pico y me parece que hay que ponerse ya los pantalones de la responsabilidad que siempre la derivan o la buscan o la encuentran en otro lado. Oye, ayer escuchaba algunos políticos que hablan, o que bueno, que gracias al estar ahora con el Fondo Monetario Internacional vamos a poder mejorar la economía, vamos a poder mejorar... Yo pregunto, ¿había que esperar todas estas cuestiones que parece que el Fondo le exige al gobierno para poder poner en caja la economía, para poder decir que en realidad lo que se necesitaba era un manejo económico que no existió desde el arranque del proyecto de Cambiemos? No, mira, a ver, claramente la política de Cambiemos a nivel económico fracasó. Sí. La conducción colegiada de lo que fue el Ministerio de Economía fracasó. El intentar manejar la inflación simplemente haciendo la bicicleta de las DEVAC no solamente fracasó, sino que armó una bomba de tiempo. El mismo Fondo Monetario le dice al gobierno que tiene que ir rescatándolas para desactivarlo, porque tenés vencimientos semestrales que son de miles de millones de pesos que te hacen un agujero en la economía. Pero acá hay un problema de fondo, Marcelo. Hay un problema de fondo que lo hemos hablado muchísimas veces. Además de los horrores del gobierno en el manejo de la política económica, acá tenés un país que no produce y entonces no tiene la plata que necesita para llegar a fin de mes. Esto es muy simple. Si vos tenés en tu casa un costo fijo operativo mensual de 12, 14, 20 mil pesos y vos cobras 6 mil, estás permanentemente abajo y en default y endeudándote para cubrir la diferencia hasta que llega un momento que nadie más te presta plata y vos te quedás en la calle o te cortan la luz, te cortan el gas, te cortan el cable y no tenés ni para comer. Bueno, con el país pasa lo mismo. Nosotros tenemos casi 17 millones de personas que les da de producir que no producen, que viven de un plan, pero que no se capacitan y que no van a trabajar y que no van a estudiar y es plata que hay que poner todos los meses y no es de dónde sacarse esa plata. Pero además tenés un déficit de una industria que acostumbrada a cazar en el zoológico y a la bicicleta financiera no invierte y no invierte en tecnología, no invierte en capacitación, no invierte en la producción. Pero vamos a ver, nosotros ya somos grandes. Es muy difícil, Marcelo. Daniel, somos ya grandes. Nosotros hemos pasado muchas, muchas de estas cuestiones. A ver, pareciera que la fórmula ahora siempre es la misma, ¿no? De evaluar, devaluar, volver y poner a los salarios retrasados, volver a empezar y a pensar en producir commodity para poder exportar. Es como que cada vez que yo parece que pasan tantos años volvemos nuevamente a lo mismo. Como fue en el 2001, como es ahora nuevamente, ¿no? De evaluar y gran devaluación donde, bueno, quedamos todos pata para arriba a aquellos que veníamos con un ingreso y que nos permitía mínimamente, decorosamente, seguir transitando. De un día para el otro te cambian las reglas de juego y te mandan nuevamente a la pobreza, sumándonos a todos en una situación donde los errores del gobierno los terminamos pagándolos nosotros, todo el pueblo argentino, y lo toman como una cuestión de que, bueno, nos tocamos, ahora vamos a ir por otra cuestión, por otra puerta. Y digo, señores, yo escuchaba gente que se quedó sin, perdió la vida por electrodependientes que no tenían para poder pagar la factura de la luz porque no estaban comprendidos dentro del servicio necesario para que no se le corte la luz y se le cortó la luz. Estas cuestiones desalmadas que uno ve de esta política descarnizada, que ayer en algo le daba la razón a Moyano, con relación al programa en el cual estuvo ayer hablando con Novaresio, del tema de que, a ver, con Cristina se comía, comían todos. Acá hay una cuestión donde ha empezado nuevamente, y los canales oficiales lo empiezan a mostrar, que las partidas para los comedores empiezan a subir porque es más la cantidad de chicos y de familias que no pueden dar abasto para alimentar a sus hijos. Y vamos hacia seis meses, hacia adelante, donde todos los que componen el gobierno, que son los que mínimamente nos tendrían que alentar a que algo va a cambiar para mejor, ya anticipan que van a ser seis meses muy complicados. Entonces uno, la verdad que dice, venimos golpeados y nos siguen pegando abajo, como dice la canción de Charly García. Yo no estoy para nada de acuerdo con vos, con eso, Marcelo. Y mucho menos con un delincuente como Moyano. Bueno, pero yo no digo lo que... No levanto a Moyano. Déjame terminar esto. Con Moyano comían ellos robando, no la gente. Porque vos me estás hablando de un gobierno de Cristina que dejó 12 millones y medio de pobres, que devolvó dos veces, 2009 y 2014, en un 40 y un 50%, haciendo un desastre, dejándolos a todo culo para arriba, como vos decís. Y que además tenía 40% de inflación sin ajuste de tarifas. Entonces no me vengan, con Argentina comían todo. Con Cristina quedamos todos culo para arriba, con 4.600 villas miserias, con 12 millones y medio de pobres y con 3 millones y medio de personas incorporadas a la jubilación sin haber aportado un burtumango. Y de esas 3 millones y medio de jubilación, que ahora tenemos que pagar todos los argentinos, no podemos ni siquiera revisar quiénes la merecen y quiénes no, porque te destruyen y te incendian el país. Ese es el problema. Ese es el problema. Tenemos 17 millones de personas que no trabajan ni producen, Marcelo. Y esa plata hay que ponerla, la pones vos, la pongo yo y la ponen todos los argentinos. Pero vos sos escuchar... Sin embargo, no hay uno solo, no hay uno solo, vos me decís lo del nene electroindependiente. Esa familia, esa familia, no estaba registrada como electroindependiente. Y me suena muy raro y me suena a operación. Primero, porque la tarifa social no paga tarifa. Pero la criatura murió. Nunca puede tener 60.000 pesos de luz. Y segundo, una familia que tiene un hijo a punto de morirse electroindependiente, no me venga hasta decir que no tenía un puto generador en su casa por un corte de luz que se puede producir, así está registrado como electroindependiente, colgado de la rama o como sea. Yo esas operaciones no me las como más. A mí ya me tienen cansado. Con Cristina comían los ladrones. Y el mayor ladrón es Moyano. Y está a punto de ir en Cana. Y por eso está agitando lo que está agitando. 12 millones y medio de pobres. Después de la mayor bonanza económica de toda la historia argentina. Y 40% de inflación anual sin ajuste de tarifas. Con tarifas que costaban 50 pesos de luz en el cuartier de María, ahí en pleno palermo. Y a mí no me lo van a decir porque mi hijo vivía en preste. Cuando yo pagaba 200 pesos de luz, mi hijo pagaba 50. En Ginclair y Serviño. En Ginclair y Serviño. Entonces, en el interior del país, hace años que viene pagando tarifas caras. El alimento caro y el transporte caro. Porque acá veo a muchos que se indignan cuando el transporte aumenta a 10 pesos en capital federal. Y acá están pagando 60 mangos para ir a Mar del Plata. Entonces, por favor, seamos serios. No me vengan a justificar lo que dice un Moyano. ¿Que este gobierno está haciendo las cosas mal económicamente? Sin ninguna duda. Y estoy de acuerdo con vos. Hay que dejar de hablar de ajuste para empezar a hablar de crecimiento. Pero ese crecimiento implica que todos aquellos que no están dispuestos a trabajar de una puta vez, vayan a trabajar. Porque ayer estaba leyendo la nota de un exportador de cereales que se promociona como la vaca muerta de las exportaciones argentinas para ser contemplativo con Chile, complementario con Chile. Y no consigue trabajadores para la cereza en el campo. Porque ninguno quiere dejar el plan. Pese a que existe el plan de empalve que no te hace perder el plan social porque va a necesitar trabajar. Al contrario, te lo mantiene y además cobras lo que te paga el empleador. Y el empleador descarga impuestos a través del plan de empalve que existe desde el 2016. Y sin embargo no conseguís un puto laburador que vaya a trabajar a la cereza. Como no conseguís un puto laburador que vaya a la cosecha de uva. Como no conseguís un puto laburador que vaya a la cosecha de fruta. Entonces, seamos serios. Digamos las cosas como son. Acá hay toda una generación, tres generaciones de argentinos que están acostumbradas a que le den todo sin ningún tipo de obligación. Quieren el plan. Quieren la comida. Quieren la casa gratis. Quieren el terreno. Ojopan el mejor lugar de Buenos Aires y lejos de ser expulsados les hacen la casita. Le urbanizan la villa y viven en Puerto Madero. Y vos y yo, que estamos en General Alvarado cagándonos de hambre, tenemos que pagar mil mangos de la luz. Y no sabemos cómo vamos a hacer para tener la casa propia. Entonces, hay un montón de inequidades en la Argentina. Una perversidad, una deformación de lo que son los valores de la sociedad democrática que nos tiene a todos enfrentados unos con otros y viviendo situaciones que de ninguna manera se pueden naturalizar. Y así estamos. Vos me decís, hay que crecer. Bueno, fantástico, vamos a crecer. ¿Aumentamos los salarios? ¿Cortamos todos los planes sociales? O si no cortamos los planes sociales no sé de dónde va a sacar la guita. Pero, pero, a ver... Es decir, ¿le vamos a poner retenciones al campo? Ganamos más ahora que cuando le poníamos el 35% a la soja. ¿Le vamos a poner retenciones a la minería? Ganamos mucho más ahora en el gobierno de recaudación que cuando tenía el 5% a la minería. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿A quién cortamos? Yo estoy de acuerdo a la política. A la política. Bueno, bueno, pero a la política ¿cómo hacemos para cortarla? Y fácil, poniendo... Ahí está el tema. ¿Por qué? Porque la política la podés cortar ¿de qué manera? Por la justicia. Y la justicia está entongada. Bueno, pero... Yo le estaba diciendo el cumpleaños de 15 de Canicoba Corral, la hija de Canicoba Corral, 3 millones y medio de pesos se gastó en el cumpleaños de 15 de la nenita. Entonces, ¿de qué justicia me estás hablando? ¿De dónde hacemos el ajuste? La señora expresidente tiene 46 autos del Estado que no ha devuelto. Los senadores que ahora se quejan porque se está demorada el tratamiento de la despenalización del aborto llevan dos años cajoneando la ley de extinción de dominio. Entonces, bueno, Marcelo, esta es la sociedad que tenemos. Si vos decís que no hay que ajustar, bueno, que venga Maza, que venga Urtubey y sigamos con la fiesta populista. sigamos con la luz a 50 pesos y que después lo terminamos como Venezuela. ¿Qué sé yo? Si lo que la gente quiere, tiene la posibilidad de votarlo en el 2019. Daniel, me encanta porque, bueno, te hice calentar un poquito, ¿viste? Entraste en calor, esto es bueno, ¿viste? para poder sacar un poco de todo de lo que uno piensa. Yo siempre digo, está bueno, está bueno, a mí me gusta, vos sabés que cuando uno va por un lado yo voy por el otro para poder confrontar un poco y tener un poquito más de esa rispidez que a veces nos hace pensar mucho más a la hora de plantear una propuesta o una cuestión propia de todo esto. Yo lo que digo es que han pasado ya dos años y pico del gobierno de Macri y los desaciertos fueron más que los desaciertos. No, no digo que Moyano me venga cayendo más simpático ahora porque dice que con Cristina la gente comía todos los días. No, no, no. Me sigue pareciendo el mismo personaje como la misma personaje me parece Cristina. Ahora, lo que no puedo negar, no puedo negar porque si si se hubiese hecho algo a favor del mejoramiento de la disminución de los planes de los planes que se le da a la gente es no haberlos acrecentado y este gobierno lo que ha hecho es acrecentar la política que otrora llevó adelante Cristina. Entonces me parece que si vos vas a hablar y vas a cuestionar y vas a hablar de todo lo que pasó en el gobierno de Cristina y vas a luego aplicar las mismas políticas o muy parecidas en cuanto a sostener por falta de empleo a través de planes y crecer la cantidad de gente que llega a esos planes entonces entonces estás mostrando que no no podés decir del otro lo que en realidad vos terminás utilizando como fórmula para poder seguir subsistiendo por lo menos hasta el 2019. Mirá, estoy de acuerdo con eso pero tené en cuenta también que hay un señor llamado Don Potato que está en el Vaticano que viene empujando bastante y que viene nombrando sacerdotes y obispos de neto corte nacan pop si vos me decís que vienen pegando bastante duro y vienen fogoneando situaciones que están muy lejos de tener que ver con la vida democrática yo no estoy tan de acuerdo en que se hayan aumentado los planes sociales lo que se aumentó es la plata que se le da a las organizaciones no, a ver la misma Stanley la misma Stanley lo ha manifestado lo ha manifestado que se han cubierto mucho más cuestiones ahora con más planes porque en definitiva también se han reclamado más planes cuando iban a golpear a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social entonces estamos viendo que la respuesta cuando tiene que ser trabajo lo único que sale es un plan o sea que siguen haciendo la misma receta que venían haciendo los que se fueron no, lo que está pasando es que organizaciones como Barrios de Pie y como la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular que dirige el señor Grabois exige, exige, exige y nunca rinde cuenta porque si en el año 2016 y 2017 pero alguien le da pero alguien le da alguien está dando 30 mil millones de pesos más para el funcionamiento de la Economía Popular y los tipos siguen pidiendo y nunca vemos los resultados porque yo quiero que alguien me muestre pero es el gobierno quien tiene pero es el gobierno el que también tiene que además pedir completamente de acuerdo a ver, ellos piden que el gobierno cede o sea que el gobierno no tiene propuesta por eso cede a lo que dicen ellos no, el gobierno lo que no tiene son pelotas bueno, pero las puestas le sumamos propuesta y pelota pero en realidad a ver quien te aprieta puede tener un límite si el Estado le pone ese límite pero cuando el Estado no tiene una propuesta una contrapropuesta para decirle bueno, señores lo vamos a capacitar para que vayan a trabajar a tal o cual cosa y solamente con lo único que les tapan o les hacen levantar un piquete es con el aumento de los planes o mayor cantidad de planes entonces se están aplicando lo mismo que viene aplicándose desde la época de los Kirchner o sea que viniste para cambiar y terminan haciendo lo mismo el plan de capacitación el plan de capacitación ya fue implementado el año pasado por Carolina Stanley o sea desde el año pasado se ha expuesto y por eso se armó el gran quilombo con Grabois de que a partir del año pasado y todavía no llegó a implementarse todas las personas que están en un plan deben ir o estudiar o a capacitarse en un oficio y estos tipos se niegan se niegan automáticamente pero siguen y siguen cobrando pero siguen cobrando pero bueno a ver ¿cuál es la solución Marcelo? decime vos un estado un estado un estado un poco más fuerte un estado más parado en su parte ¿qué es un estado que es un estado más fuerte? un gobierno un gobierno no, no, no un gobierno que se pare no un gobierno que se pare y exija a quienes les está otorgando esa plata que que es mucha de la gente que está en esos piquetes encerrada y no puede ir a trabajar la que los mantiene empezáles a hacer entender que si ustedes no no cambian las actitudes se les va a cortar lo que en realidad vienen recibiendo ¿por qué? porque el que produce no puede ir a producir porque cada vez se le complica más bueno eso es lo que está pasando ¿y qué hacemos entonces? todo el país y bueno lo que estoy preguntando yo y lo que nadie me contesta todo el mundo dice el gobierno no hace esto el gobierno no hace el otro bueno fantástico ¿qué hacemos? sacamos todos los planes al día siguiente tenés gobierno insensible deseos neoliberales le sacaron la atención a un discapacitado hijos de una buena madre lo venimos diciendo todos los días Marcelo vos me acabás de mencionar yo del nene electrodependiente por ejemplo lo vemos todos los días todos los puntos días yo me pregunto ¿por qué carajo existe un Menéndez? ¿por qué carajo existe un Pérsico? ¿por qué carajo existe un Grabois? si los planes son personales te dan una tarjeta y vas a cobrar al banco ¿para qué carajo necesitas una organización de trabajadores de la economía popular? ¿cuándo rinden cuentas de toda la plata que el gobierno le da al señor Grabois? o al señor Menéndez o al señor Pérsico vuelvo ¿dónde están las obras que hacen las cooperativas que me muestren las obras que hacen las cooperativas de los trabajadores nucleados en estas organizaciones? que las muestren por lo menos decir bueno carajo yo me estoy cagando de hambre y me sacan a mí de jubilación pero por lo menos los tipos mis hermanos pueden comer y están laburando y hacen el bien común levantando casas haciendo huertas o lo que tiene que ser pero eso no se ve lo único que se ve es la extorsión y más guita guita con la que financia micro guita con la que financia bombos guita con la que financia carteles guita con la que financia en la frente guita con la que financia una organización delictiva que nos viene a todos absolutamente prisioneros en un día como hoy porque si saliste a la casa de laburar te parten la cabeza eso no se puede seguir naturalizando Marcelo totalmente no 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 yo no estoy de acuerdo a ver no estoy de acuerdo con los piquetes no estoy de acuerdo con todas estas cuestiones de reclamos puntuales pero a ver pero también pongo en la balanza que se ha votado un gobierno que además como cuando lo propuso y lo habló y lo dijo campaña venían por un cambio venían para cambiar algunas actitudes que ya venían siendo parte de la gestión anterior de los piquetes los cortes de calle y todas estas cuestiones y no hizo mucho o casi te digo nada para modificar sino para grabar todo esto porque además de los errores propios los errores propios del gobierno actual digo me parece que acá hay una cuestión que se está planteando que es el 2019 y esto es parte de ese 2019 pero Marcelo vos me decís un gobierno que no hizo mucho ya me estoy en la incómoda obligación de defender a un gobierno que no tengo ganas de defenderlo pero bueno vos me decís que el gobierno no hizo esto no hizo aquello ¿cómo lo vas a hacer cuando sos minoría en ambas cámaras? bueno pero tú ni siquiera pudo ni siquiera pudo aprobar parte de la reforma laboral no pudo aprobar la ley de extinción de dominio no pudo ni siquiera nombrar todavía a los fiscales que quiere nombrar ¿cómo hacés? bueno pero pudo aprobar el menor poder político de toda la historia pero pudo aprobar si vos no tenés mayoría en ambas cámaras ¿cómo hacés para sancionar las leyes que hacen falta? pero pudo aprobar la quita de las jubilaciones y te digo la verdad expropiarle plata a los que menos ganan me parece que no era el buen arranque para poder proyectar como por ejemplo lo que vos hablás de la reforma laboral y otras cuestiones que también iban en ese mismo camino creo que acá hay que entender que lo que arrancó siendo en aquella jornada de diciembre la reforma previsional desencadenó un montón de otras cuestiones que ahora se ven mucho más agravadas por la presencia y por la necesidad de un ajuste y de un llamado que va a tener que ser de sintonía con el fondo monetario entonces ahora lo que antes se hacía de una manera digamos tratando de buscar consensos hoy lo va a tener que llevar adelante de una manera ya casi si te digo sin consensos como lo dijo el presidente lo dijo en una nota con la nata me parece que se acabó el gradualismo que lo que antes que se pensaba para 5 lo van a tener que hacer en 3 o sea que hacia adelante lo que uno ve es que lo que venía medio menguado pero venía padeciendo parte de la sociedad no digo toda parte de la sociedad se va a ver mucho más agravado porque hay que apretar el acelerador y porque hay que ir hacia lo que tiene que ver las metas que el fondo le va a plantear al gobierno a ver en eso estamos de acuerdo la reforma la reforma del pago del índice del cálculo de la movilidad de las jubilaciones fue una gran turbulencia innecesaria un costo político que el gobierno pagó cuando no lo tenía que pagar envalentonado por el resultado de octubre de 2017 ahora vamos a ver a fin de año si con esta nueva movilidad los jubilados perdieron o no frente a la inflación porque no te olvides que cada 3 meses se desactualiza el haber más 1.2 por encima de la inflación del periodo calculado antes cobraban antes cobraban cada 2 veces cada 6 meses pero la fórmula la fórmula la fórmula la fórmula incluye salario también la gran discusión es la poda que sufrieron antes de marzo que bueno pero ahí está cuando el gobierno hizo omiso caso a que ese periodo de sombra que quedaba entre una movilidad y la otra se les pague se intentó hacerlo con una cifra adicional en marzo te acordás que no se pagó mucho menos y muchos dicen que no que no fue suficiente y ahí está la gran discusión y ahí podemos estar de acuerdo pero tampoco podemos negar que este es el gobierno que pagó los juicios que el gobierno nacional y popular no pagó y les hacía demoraba los juicios para que los jubilados se mueran y no pagarles o sea digamos todo sí, sí, sí eso en eso vetó el 82% ¿no? vetó el 82% claro vetó el 82% y por ejemplo cuando me hablan de las mineras se olvidan de decir que este gobierno está tratando de subsanar la gran macana que se mandó el gobierno anterior que decía estar a favor del pueblo y en contra de las mineras pero vetó la ley de glaciares para favorecer a una minera poniendo en riesgo los glaciares entre ellos el perito moreno entonces podemos estar horas discutiendo todo este tema si el gobierno no está haciendo bien las cosas económicamente totalmente de acuerdo que hay o toda una coalición en contra que implica la mayoría que tiene el peronismo en ambas cámaras la mayoría de los gobernadores peronistas en todo el país el sindicalismo las organizaciones sociales de todo tipo los docentes todo lo que es el imperialismo en contra entonces es muy difícil este es el gobierno de menor poder político de toda la historia de la democracia y viene siendo bombardeado y eso no lo podéis negar desde el primer minuto de diciembre de 2015 y en medio de todo este quilombo viene sin que se le prenda el fuego al país intentar contentar a unos y a otros lo está haciendo bien en algunos casos sí y en muchos 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 otros casos no pero también es cierto que tiene un margen de maniobra muy pero muy pero muy acotado porque si recorta algo de lo que tiene que ver con salud y servicios sociales y pago de los planes se incendia el país y por pagar eso y por mantener eso no puede hacer lo que tiene que hacer porque los otros sectores productivos no crecen el gobierno no puede hacer que la industria crezca no podemos seguir viviendo del campo solamente y ahí está la gran cuestión y en eso estoy de acuerdo quiero que se invierta más en el CONICET quiero que se invierta más en investigación quiero que se invierta más en educación pero también que los empresarios que viven de la timba dejen de apostar a la timba dejen de trasladar precios que no tienen que trasladar aumentándonos y asfixiándonos a nosotros con la canasta alimentaria y que se imponga de una vez aquella famosa ley de mecenazgo como se hace en todos los países que la investigación de los científicos argentinos sea patrocinada no solamente por el gobierno sino por las propias empresas que se van a ver beneficiadas por los descubrimientos e investigaciones que realiza el CONICET o el Instituto Nacional de Tecnología Industrial necesitamos avance tecnológico pero todo eso solo no lo puede hacer el gobierno los particulares también tienen que meterse y ninguno lo hace a las automotrices les hace falta que el CONICET investigue por ejemplo nuevos modelos nuevos desarrollos para autopartes argentinas a la medicina también les hace falta que el CONICET haga descubrimientos en todos los campos de la medicina desde la aparatología hasta el cáncer necesitamos ese tipo de avance necesitamos discutir ese tipo de país pero ¿cómo vas a dar esta discusión cuando tenés un simio a punto de vida encana que te paraliza al país para evitar la vida encana y cuando tenés 17 millones de personas que están colgadas de un pincel esperando que el gobierno les pague su magra asignación mensual que no sirve para nada porque la asignación universidad por hijo o todos los otros planes son una prolongación de la miseria que no solo no te sacan de la miseria sino que te hunden en ella a vos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos estamos en una encrucijada y entonces cuando yo pregunto ¿cómo hacemos? y todo el mundo y no sé pero el gobierno esto pero el gobierno el otro no, pará el gobierno sí pero y los demás actores de la sociedad ¿dónde están? ¿qué es lo que propone el sindicalismo para modernizar el trabajo? ¿acaso el sindicalismo está de acuerdo en que se lo democratice? ¿acaso el sindicalismo ha presentado sus declaraciones juradas? ¿acaso el sindicalismo acepta que los mandatos de los secretarios generales se vean reducidos a uno o a dos como ocurre con los funcionarios políticos? ¿de ninguna manera? ¿hasta cuándo tenemos que seguir en la frente y la extorsión de las organizaciones de izquierda que a la hora de las elecciones no pasan del 2,5 o 3% de los votos a total país? ¿hasta cuándo? entonces es muy difícil Marcelo en minoría en ambas cámaras en minoría en todos los gobernadores con todo el sindicalismo las organizaciones sociales en contra y sin reprimir sin que haya muertos sin violencia sin estallidos tenés que llevar adelante un país que recauda 10 pesos y gasta 100 esa discusión no la da nadie porque nadie se baja del caballo porque nadie quiere perder el curro y por sobre todas las cosas nadie quiere que se lo investigue no hay un solo sindicalista de los que hoy hacen paro que pueda justificar su patrimonio ni uno solo ni uno solo Marcelo es verdad y estamos en manos de ellos te saco un poquito Daniel esta es la discusión que hay que dar Daniel está bueno está bueno que entraste está bueno que entraste está bueno que entramos en calor que a mí me gusta eso de provocar un poquito para ver para dónde para dónde va la conversación si yo te escucho ¿me escuchás a mí? ahí me escuchás si uy vamos a ver si me están entrando mensajes voy a ver si me lo me puedo comunicar porque me me están entrando mensajes mientras va ya ya lo saco nuevamente se cortó porque me entraron bueno después los voy a leer los mensajes ya lo saco a a Daniel nuevamente porque el tema el tema era otro así que ahí lo llamo ahí lo estoy llamando Daniel a ver si podemos bueno Daniel me están entrando llamados vos no te imaginas después lo voy a leer pero bueno en todos los idiomas en todos los idiomas queríamos hablar un poquito hoy del tema de los empleados municipales y de algo que pasó con los que son jubilados ¿verdad? sí exactamente ¿qué es lo que pasó? contanos bueno el tema es el siguiente los jubilados municipales seguimos sin percibir los aumentos otorgados a los activos en todo lo que va del año nos están debiendo el 1.4 o 1.7 no sé unas chirolas de la cárcel a gatillo del año 2017 y la primera cuota del aumento otorgado a los activos que ya se liquidó en marzo de este año lo grave es que nosotros ya llevamos porque el último aumento que percibimos fue en noviembre del 2017 llevamos 8 meses en aumento justamente con lo que veníamos hablando con toda esta inflación con el aumento de los alimentos y sobre todo con el aumento de la canasta alimentaria de remedios los medicamentos es imposible no se puede sostener y entonces estuve averiguando durante todo este fin de semana y en ese caso particular le agradezco mucho a la consejera Viviana Faría que un día desde sábado me atendió y hasta se comunicó con gente del IPS para averiguar qué es lo que está pasando y también con Darío Cano el secretario del sindicato de trabajadores municipales la verdad es que no tienen mucha idea de lo que pasa pero aparentemente todo pasa por un tema burocrático administrativo del municipio no del IPS la situación es así el municipio cada vez que le da un aumento a los trabajadores municipales luego ese decreto de aumento tiene que enviarlo al instituto de previsión social de la provincia de Buenos Aires y tiene 30 días hábiles para hacerlo y a su vez el instituto de previsión social cuando lo recibe tiene 60 días hábiles para liquidarnos ahora aparentemente esos decretos no han llegado al IPS el IPS no tiene noticia no tiene conocimiento hasta el día de hoy que los jubilados municipales tengamos que recibir aumento entonces por supuesto como no tienen información no nos liquida la plata esa es la movilidad no, no, no los trabajadores municipales no tenemos movilidad los trabajadores los jubilados perdón no tenemos no entramos en el régimen habitual somos los parias del sistema al ser los municipios un organismo descentralizado los jubilados solamente recibimos aumento cuando el trabajador activo recibe aumento para que quede para que quede claro si a los trabajadores municipales el intendente dice que le da 20% de aumento en 3 cuotas los jubilados municipales vamos a recibir un 20% de aumento en 3 cuotas con la diferencia de que pasan 60 y 90 días desde que el trabajador activo lo recibe a que lo recibimos nosotros justamente por todo ese trámite que te comento hay que mandar el decreto a la plata y en la plata el decreto se eleva los organismos del IPS que lo tienen que calcular y liquidar y en el mes siguiente inmediato se nos liquida a nosotros eso no está sucediendo y llevamos 8 meses y eso ¿y eso se paga retroactivo o no? si el día que te paguen te tienen que pagar el retroactivo y todo lo demás pero mientras tanto mientras tanto nosotros estamos afrontando 8 meses de inflación de aumento de alimentos y de remedios sin aumentos con el mismo haber de noviembre del año pasado y aparentemente a nadie le importa o sea yo les he pedido especialmente por favor al concejal Viviana Farías y hago públicamente y se lo pido a todos los bloques que presenten un pedido de informe en el consejo del librante al ejecutivo a ver qué es lo que está pasando por qué no envía los decretos a la plata y si los ha enviado por qué no está gestionando que se liquide porque acá parece que cuando los municipales se jubilan dejan de existir porque pues yo hablé con el secretario Darío Cano que le agradezco mucho la atención pero me dijo que recién ahora se estaba interiorizando de la problemática de los jubilados municipales bueno caramba nosotros estamos vivos necesitamos que alguien nos represente no puede ser que nadie se interese por la situación angustiosa que están pasando los jubilados municipales y que nadie se entere que los jubilados municipales si yo no armo lío hace 8 meses que no cobran esto es un despropósito entonces yo les pido primero les pido públicamente al intendente Germán Di César que dé las explicaciones del caso con todo respecto que su investidura merece le pido como jubilado municipal que me dé las explicaciones del caso cuál es el motivo administrativo por el cual no se están liquidando los aumentos a los jubilados del IPS que nos dé las explicaciones quiero que una voz oficial una explicación oficial antes de tener que acudir a la justicia porque evidentemente nos están perjudicando ya nos han liquidado el aguinaldo y ahí también perdimos plata porque el aguinaldo se ha calculado lógicamente sobre el haber que seguimos manteniendo sin ningún tipo de ajuste o sea que cobraste el mismo aguinaldo que en diciembre exactamente exactamente esas situaciones aparte estamos hablando de jubilados hay algunos como yo y hay otros que cobran menos que yo estamos hablando de jubilados que cobran 6.000 pesos 4.000 pesos 5.000 pesos 8 meses sin aumento y mañana lo que es es condenarnos directamente a la extinción jubilados 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 municipales que cobran ¿cuánto? y yo cobro 5.918 y sé que hay hay gente que cobra menos que yo abajo de la línea de indigencia ya ni indigentes pero por supuesto Marcelo imagínate con ese haber estar 8 meses y los aumentos porque todavía encima desde cuando cuando hacen las cosas en tiempo y forma tenemos que esperar entre 60 y 90 días por ejemplo si un activo cobra el aumento en marzo yo recién lo voy a cobrar en mayo o en junio todavía encima eso el aumento que te da antes lo come la inflación en los 2 meses que tardan en dártelo a vos y todavía encima que o sea vos fíjate una cosa Marcelo que hay una inflación que hay una inflación proyectada del 25 al 30% para este año y nosotros los jubilados municipales vamos a cobrar un 20% en 3 cuotas 3 cuotas imagínate cuántos puntos vamos a perder con respecto a la inflación si este entuerto se soluciona para fin de año es más mientras nos proponen reuniones para ver qué es lo que está pasando sigue pasando el tiempo porque cada tiempo que pasa es un mes menos que vamos a cobrar el ajuste qué vergüenza porque por ejemplo junio ya lo perdemos julio está perdido y si en julio no modifican esta situación nosotros vamos a llegar a septiembre o octubre sin un peso de aumento entonces les pido por favor tanto a Dariano del sindicato de trabajadores municipales a los concejales para que hagan un pedido de informe al jefe o jefa no sé quién es ahora del área previsional y sobre todo al secretario de gobierno a la secretario de gobierno y al intendente municipal que salgan públicamente a dar las explicaciones del caso cuál es la razón por la cual no se están liquidando los aumentos a los jubilados municipales señores hace ocho meses nos robamos un mango y seguimos cobrando lo mismo desde noviembre del 2017 y no tenemos explicaciones y nadie se ocupa de nosotros y a nadie le parece interesar la suerte de los jubilados municipales que dieron yo no voy a hablar por mí yo voy a hablar por otra gente que estuvo 30 años o más trabajando en el municipio pelando el lomo y ahora está cobrando una miseria que no le alcanza ni para subsistir y todavía encima nadie sabe que existe y nadie se calienta porque cobre en tiempo y forma los ajustes que tiene que cobrar eso a mí me tiene indignado me tiene cansado porque aparte es la segunda vez Marcelo en el año 2016 entre marzo entre junio del 2016 y marzo del 2017 durante todo ese periodo tampoco cobramos un peso de aumento porque el señor intendente municipal se mandó la macana de modificar el escalafón municipal sin la autorización de la asesoría general y de gobierno de la provincia de Buenos Aires y la intervención de la fiscalía general entonces esa macana nos costó casi un año a los jubilados de no recibir aumento y ahora un año después vuelven a hacer otra macana y seguimos ocho meses sin cobrar un aumento ya es indignante no puede ser acá me manda no voy a decir el nombre ni nada me dice bueno una jubilada administrativa municipal le pagan cinco mil ochocientos pesos y alquila y los contratados de quince años ganan cuatro mil quinientos ya no hay barrenderos sin muchos nuevos pero no hay barrenderos y gana una mujer cinco mil quinientos pesos bueno te das cuenta y todavía encima nadie se calienta todavía encima nadie nadie se preocupa por administrativamente ser celoso de que los jubilados reciban inmediatamente y no haya demoras administrativas a mí realmente me me tiene indignado porque digo ¿cuál es la función que cumple el jefe del área previsional? antes estaba Capito García que Capito García sabía un montón y se movía y viajaba a La Plata todo el tiempo ahora no sé quién está pero no puede ser que nadie se ocupe de eso no puede ser que no se hable de los jubilados municipales es una vergüenza señores que estamos por debajo de la línea de discreción que tenemos que hacer tenemos que ir con los cartones para dormir en la torre del municipio para defender el ejercicio o no sé a mí ya me tiene y estoy harto con las explicaciones del caso a la brevedad y bueno no sé me buscaré un asesoramiento legal y voy a accionar contra el municipio en general y contra el intendente en particular por sus deberes de funcionario público ¿cuántos son los Daniel ¿cuántos son los jubilados municipales? no sé esa información la tiene que tener el sindicato Marcelo porque debe haber mucha gente que está en la misma condición tuya porque acá me pasa que una empleada administrativa jubilada cobra 5.800 ¿vos cobras cuánto de jubilación? 5.900 5.900 más el aguinaldo que serán 2.500 pesos más con el aguinaldo me vino 8.800 pesos o sea que eso es el sueldo más el aguinaldo de un empleado municipal de un jubilado municipal por eso cuando hablan de los jubilados nacionales o de los jubilados de la provincia a muchos funcionarios municipales se les tendría que caer la cara de vergüenza de vergüenza por lo que cobran nuestros viejos que fueron enfermeros que fueron camilleros que fueron ambulancieros barrenderos recolectores de residuos y ganan mucho menos de la línea de la pobreza entonces cuando hablan yo escucho a muchos funcionarios que la verdad tendrían que cerrar el culo no la boca porque dicen barbaridades con relación a la nación de lo que cobra un jubilado de ANSES de mínima cuando hay jubilados que es el 60 o el 70% de los empleados jubilados municipales que cobran línea de indigencia por debajo y todavía esto que me estás contando me indigna me produce una sensación de que les importa tres carajos los jubilados municipales esa es la realidad eso es lo que a mí me angustia porque yo también tengo familia que es jubilada municipal entonces y cuando los veo que viven como si fueran pobres y no hayan tenido una puta entrada de laburo y van a cobrar esa magra jubilación y se desnobaron como vos lo decís laburando durante tantos años y después se llenan la boca a estos funcionarios hablando de la nación de la provincia y no se les cae la cara de vergüenza cuando hablan de todas estas cosas a mí te digo la verdad me indigna por eso es mi indignación también Marcelo porque aparte es la segunda vez en dos años porque todavía encima que cobramos esa miseria no se preocupan de hacer el acto administrativo a tiempo y forma no patético se mandan macanas que traban todavía encima se mandan macanas que traban que nosotros podamos cobrar ese miserable aumento porque vos fijate esto que te voy a decir Marcelo todo este lío que yo tengo que hacer ¿sabes para qué es? para que me paguen un 7.4% de aumento que tampoco te va a dejar en mejor posición pero por lo menos te va a hacer un poquito una data de atún vas a poder comprar si querés más pero claro Marcelo ese es el lío es indignante la verdad todo es indignante también habría para hablar el otro día me llegó por gastar la foto de la bolsa alimentaria que están dando bueno otra cosa que me sacó de las casillas y me pone la hipertensión a nivel de internarme no puede ser lo que son los bolsones alimentarios esa es la cosa el otro muchacho me mandó una foto por whatsapp de la bolsa de alimentos que le dieron una lata de mermelada un paquete de dulce de batata un paquete de arroz una lata de pan de carne una lata de choclo cremoso y un paquete de harina eso es todo ni hierba ni azúcar ni aceite ni fideos eso es todo lo que le dieron eso es todo lo que le dieron es una vergüenza todo es una vergüenza todo es una vergüenza Marcelo yo no quiero ocuparte más tiempo lo único que le pido es a los funcionarios a los funcionarios de la área una respuesta urgente para los jubilados municipales qué está pasando por qué motivo no recibe el IPS la documentación necesaria para que los jubilados cobremos el aumento otorgado y la cláusula gatillo del año 2017 que ya la cláusula gatillo quedó como desfasada porque estamos hablando que es una cláusula que se aplica finalizado el semestre Marcelo un punto un punto uno por ciento uno punto cuatro estoy peleando por uno punto cuatro y por siete por ciento sí pero pará pará uno punto cuatro de cinco mil mango no está peleando el uno punto o el siete punto y pico de cincuenta lucas está peleando de cinco lucas que son trescientos cuatrocientos pesos a ver a ver si alguien me explica que el municipio este de general alvarado pague los sueldos que está pagando pero no le he hecho la culpa a este gobierno le he hecho la culpa a todos los políticos que pasaron del ochenta y tres hasta parte porque todos fueron parte del problema y ninguno de la solución para mejorar el salario a los activos para que después eso redunde en los pasivos porque acá todos piensan que van a vivir eternamente y no van a ser jubilados mañana van a ser los que hoy son activos los que ayer lo fueron van a ser jubilados y van a cobrar lo mismo y van a estar en la misma problemática porque la bolsa es la misma si pero además de eso que jamás vamos a recomponer el haber Marcelo porque como vos dijiste no hay movilidad para los jubilados municipales somos parias no pertenecemos ni al estado provincial ni al estado nacional no recibimos los dos aumentos por año dependemos exclusivamente del intendente y de los aumentos que le dé a los trabajadores activos imagínate yo con 5.900 pesos ¿cuántos años tendría que vivir? ¿y cuántos aumentos tendría que dar un intendente para que yo llegue a la canasta básica mínima? no, ni hablar ni hablar ni hablar Daniel hay que seguirlo al tema hay que seguirlo y los jubilados que no sé cuántos serán los jubilados municipales pero me parece que tendrían que estar nucleados en algún lugar y si no el sindicato de trabajadores municipales también ser un poquito la voz de esos que hoy ya no tienen voz porque no son activos pero alguien tiene que hacerse cargo son nuestros viejos son nuestros empleados municipales que honraron la profesión en cualquiera de las áreas desde el palacio el hospital los caps el corralón las delegaciones creo que a veces hay que ponerse en el lugar de esa gente que también tiene familia y no le alcanza y cobra menos que lo que es la indigencia por debajo de la indigencia la verdad es preocupante y al funcionario al intendente que se ocupe que se ponga en el lugar de esa gente que gana tres mangos con 50 y no le alcanza quizás los funcionarios tendrían que ponerse en el lugar de lo que ganan ellos para entender cuál es el reclamo y cuál es la fuerza que tendría que existir de parte de nuestro ejecutivo para que nuestros trabajadores municipales con los cuales siempre se llenan la boca todos los funcionarios del gabinete los honren más allá de su pertenencia cuando pasan a ser pasivos señores pónganse en el lugar de nuestros jubilados municipales que se lo merecen Daniel te mando un abrazo fuerte gracias por este contacto no, gracias a vos y lo último que te digo es que hay hay intenciones de crear un centro de jubilados municipales creenlo hay que crearlo hay que crearlo yo creo que va a haber reuniones en esta semana y en la otra con algunos muchachos jubilados como para como para empezar a darle un poco de forma a esto y tener alguna voz para para comenzar a ser visible me agradezco muchísimo el tiempo que me diste como siempre a todos los que se enojaron bueno no, pero hay gente que no se enojó hay gente que está a favor hay gente que está a favor así que como siempre a los que se enojaron bueno mis respetos y a los que están a favor un gran abrazo lo importante es que nos respetemos y que encontremos una solución para vivir todos un poco mejor un abrazo grande para vos para toda la gente de la radio y para la audiencia chau Daniel Daniel Breguay periodista periodista señor periodista chau Daniel